En todo México, el Día de Muertos es una festividad tradicional que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Es una celebración para recordar a aquellas personas que ya no se encuentran con nosotros en el mundo de los vivos, pero que el recuerdo de las personas que los aman sigue existiendo. Cada estado del país recibe a los muertos de una manera única según la zona que habita. En Pátzcuara, Michoacán, las personas realizan una procesión de la noche el 2 de noviembre rumbo al cementerio con arreglos florales, velas y ofrendas para sus difuntos, mientras que en Pumuch, Campeche, las personas se encargan de sacar los huesos de sus familiares de las tumbas para poder limpiarlos y pasar con ellos el Día de Muertos. En el estado de Zacatecas, las familias acostumbran reunirse alrededor de las tumbas de sus seres queridos para pasar las celebraciones del día de 2 de noviembre juntos, como es el caso de Alejandra Duarte Hernández, quien en compañía de sus hermanos y sobrinos acudió como cada año al Panteón de Herrera a pasar el día junto con su madre y su padre quienes ya yacen en el recinto. Tanto ella como su familia consideran que esta es una bella tradición mexicana y zacatecana que debe persistir y fomentar, pues por ello que asisten anualmente desde días antes del festejo para limpiar y adornar la tumba de sus padres. Desde muy temprano acuden y durante todo el día realizan diversas actividades, como bailar y cantar con el tamborazo, comer y convivir con la familia hasta que sea la hora de retirarse del Panteón. De hecho es una tradición mexicana, es una de las tradiciones de nuestro país que se tiene que estar fomentando ahora sí que diario en las escuelas, en las familias, en la comunidad para poder continuar con las tradiciones porque pues sí, ya por experiencia propia y así son las fechas en las que vienen nuestros seres queridos que ya partieron, pues un día que les festejemos la venida para recordarlos durante todo el año. Vengo a visitar a mi mamá y a mi papá, aquí les traigo las fotos, mi papá falleció hace, bueno, en el 85 y mi mamá en el 2019. Así como ella, cientos de zacatecanos se reúnen cada primero y dos de noviembre a festejar la presencia de quienes ya no se encuentran vivos, comiendo con el olor característico de la cempasúchil, rodeados de papel picado y con música en vivo, es que las y los zacatecanos conviven y disfrutan del regreso a la tierra de todos aquellos que ya no se encuentran con nosotros. Temprano nos venimos a decorar, poner todo lo que ves aquí, decoración, flores, arreglos, ya de rato viene lo que es la música, un tamborazo, de hecho se acaban de retirar y pues vemos comida, bebidas, bailar, cantar, hasta ahora sí, hasta que nos cierren el panteón, hasta que nos permitan el clima. Gracias por ver el video.